El Shulker Box es un plugin que te va a permitir crear shulkers personalizados y que además tus jugadores puedan abrir esos shulkers desde dentro del inventario, o sea, simplemente dándole clic sin tener que ponerlo en el suelo. Ahora os voy a enseñar esto que os digo de poder abrir el shulker sin tener que ponerlo en el suelo. Ya veis que si le doy clic derecho se me va a abrir el menú del shulker, ¿vale? Ya veis que si coloco algo dentro del shulker y lo pongo en el suelo va a ver lo que hemos puesto dentro. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. También, como he dicho, se puede crear shulkers personalizados, así que bueno, para hacerlo simplemente tendremos que escribir barra eShulkerBoxCreate y se nos abrirá un menú donde podremos empezar a personalizar el shulker, ¿vale? Como veis nos va guiando, primero tendremos que poner el nombre que va a aparecer, ¿vale? El display name, después la descripción que va a tener ese shulker, el color, también podemos poner un modelo personalizado si no queremos que sea un shulker normal. Luego dándole clic aquí podremos tener la vista previa para ver si nos gusta cómo ha sido el resultado y también podremos poner una receta específica de crafteo para poder craftear este shulker, ¿vale? Personalizado. Y luego cuando acabemos tendremos que darle clic aquí. Y luego para dar ese shulker a alguien simplemente tendremos que escribir GIF, ¿vale? En lugar de Create, tendremos que seleccionar el shulkerBox que acabamos de poner, de crear, ¿vale? Y tendremos que seleccionar el jugador al que se le tiene que dar. Y como veis el que viene por defecto se me ha dado y pues nada, lo puedo empezar a usar dándole clic derecho. Better Projectiles es un plugin que te va a permitir personalizar varios aspectos de los proyectiles que hay dentro de Minecraft. Como podéis ver estoy en la config y para la Ender Pearl podremos modificar la velocidad, podremos modificar el momento de aceleración, bueno, podremos activarlo, desactivarlo y también cómo de rápido va a empezar a caer la Ender Pearl. Y esto es pues lo mismo para todos los proyectiles. Slipper es un plugin que te va a permitir hacer de día con tan solo un porcentaje que tú puedes configurar de jugadores que estén durmiendo. Así, por ejemplo, si sois 4 dentro del servidor y queréis que con tan solo un jugador durmiendo ya se haga de día, te puede configurar que para hacerse de día solo hace falta que el 25% de los jugadores estén durmiendo. Voy a enseñaros cómo va. Básicamente me voy a dormir. Como veis sale este mensaje de al menos tiene que haber el 25% que esto es completamente customizable desde la configuración. Y como veis ya se ha hecho de día. Atlas Stats es un plugin que agrega varias funcionalidades que te va a permitir ver estadísticas entre otras cosas. Por ejemplo, una de estas otras cosas que digo es lo que aparecía aquí, ¿vale? La dirección, la cantidad de muertes que he tenido, hacia dónde estoy mirando, la coordenada en la que estoy, etc. Si escribimos barra stats aparece este menú donde podemos ver varias estadísticas de un jugador o de otras cosas. Como por ejemplo, este de aquí salía que eran las estadísticas del mundo, como podéis ver. Aquí la información de mobs, etc. También podemos escribir barra server stats y nos va a aparecer estas estadísticas y demás. OA Exploits es un plugin que te va a ayudar a prevenir que los jugadores abusen de exploits en tu servidor. Por ejemplo, podemos activar o desactivar el uso de ítems ilegales, ¿vale? ¿Qué son los ítems ilegales? Eso se puede configurar dentro de la configuración, como podéis ver aquí, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, los bloques de comandos, bedrock, el barrier, el bloque de nether portal, etc. También podemos activar o desactivar las notificaciones a los administradores de cuando alguien esté haciendo una actividad ilegal. Como por ejemplo, usar ítems ilegales. También podemos activar o desactivar el tema de que se vaya limpiando solo los shulker box. Y si vamos a la página, podremos ver que hay aún más características. Como por ejemplo, podremos limitar... Bueno, esto de chung limitar no es que estés limitando... Bueno, sí, estás limitando el chung, ¿vale? A nivel de cuántos cofres puede haber, cuánta TNT máximo puede haber puesta, cuánta... Bueno, eso. Puedes ir diciendo el máximo de cada bloque que quieras, ¿vale? Luego, también podemos permitir o prohibir el uso de ciertos comandos, ¿vale? Simplemente poniendo aquí, estos comandos van a poder ser utilizados. Y también tenemos la command blacklist, que si ponemos un comando aquí, no va a poder ser utilizado. Y nada, hay más cosas que recomiendo que os miréis si estáis interesados en este plugin. FarmBridgeon es un plugin que te va a permitir replantar de forma automática los cultivos. Como podéis ver, aquí detrás tengo esta cabeza volando, ¿vale? Esto lo que va a hacer simplemente es replantar este campo de zanahorias, ¿vale? Por ejemplo, si rompo esto y aparto esto de aquí, como veis, se ha plantado solo, aparte de que va lanzando como unos rayos que hace que ya empiecen a crecer un poco más. Para agregar esto, primero tenemos que pedir la herramienta del plugin con frtool, ¿vale? Y nos va a dar una hacha y tendremos que seleccionar la zona, como si fuera world edit, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar esto y voy a seleccionar hasta aquí, por poner algo, ¿vale? Y ahora tendremos que escribir barra fr add region. Tendremos que seleccionar el tipo de plantación que es. En este caso son patatas, así que voy a poner aquí patatas. Y le vamos a poner disable. Disable, en este caso, no le haremos mucho caso, pero se podría también trabajar con regiones del world ward, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a decirle de que no hay ninguna región del world ward en esta zona, ¿vale? Y le damos al enter. Y como veis, va a aparecer aquí una cabeza volando, como esa de allí. Y ahora, pues, si rompemos lo que sea, como veis, se replanta todo. Ahora se replanta todo. Mira, esto, esta zona no la he seleccionado porque, bueno, eso. Ya veis que aquí sí que se replanta, ¿vale? Error mío de ahora en el... dando el ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues eso ya empieza a crecer. Ultimate Antibot es un plugin de seguridad bastante interesante que os recomendaría agregar si no tenéis ninguno. Este plugin protege de los Fast Join, de los Slow Join, de los ataques de tipo Pink, Combined y Bad Packet, ¿vale? Esto lo podéis poner directamente en el servidor de Spygo, de Paper, de Purpur, etc. Pero sí que, por ejemplo, si queréis protegeros de Bad Packets, tenéis que poner este plugin, la versión de BungieCord, Waterfall o Velocity, en el servidor de BungieCord, Waterfall o Velocity, ¿vale? En el caso de que tengáis una network, esto ya lo vais a tener. Simplemente tendréis que poner el plugin allí. Y luego también el desarrollador recomienda que uséis un plugin de Captcha, ¿vale? Para acabar de aseguraros de que no sufrís Slow Join. También agrega un sistema VPN, ¿vale? Lo típico de que al entrar os va a echar y os va a decir que ya os ha analizado y que tenéis que volver a entrar. Podéis también enlazarlo con IPTables, que esto para evitar ataques muy grandes va muy bien. Y bueno, otras características que os podéis leer que pueden ser interesantes, aunque bueno, son un poquito más avanzadas. Por eso voy a pasar ya al siguiente plugin. LightChat es un plugin para mejorar la gestión del chat en tu servidor. Y algunas cosas más como vamos a ver ahora. Como veis, tiene bastantes características. Todo esto son características, ¿vale? Lo primero de todo, pues bueno, que va a prevenir que las personas escriban siempre en mayúsculas. Va a evitar el spam. Va a evitar que la gente empiece a insultarse. Va a evitar también que la gente spamee o haga anuncio de sus cosas. También permite activar o desactivar el chat directamente. Poner mensajes de Join Quit, o sea, de cuando alguien entre que salga un mensaje y personalizarlo. Y también cuando alguien salga a personalizar ese mensaje. Podéis poner también un announcer, que esto es que cada cierto tiempo va a ir mandando un mensaje, ¿vale? Por el chat. Por ejemplo, publicitando la tienda de tu servidor, etc. ¿Vale? Ya veis que tiene muchas cosas. Recomiendo ponerlo si no tenéis ningún plugin de esto. Stinky Players es un plugin que, bueno, me ha parecido bastante original y gracioso. Así que, bueno, he decidido ponerlo en el top. Básicamente, lo que va a hacer es mantener un registro de quién se baña y de quién no. Si alguien, al cabo de 10 minutos, o 15, o 20, esto se puede configurar, no ha tocado agua, entonces va a empezar a emitir un olor que va a empezar a marear a la gente que tenga alrededor. Básicamente eso. Como veis, la configuración es súper sencilla. Simplemente el tiempo en segundos que tiene que pasar para que una persona empiece a emitir esta mala olor, ¿vale? En este caso son 600 segundos, que son 10 minutos. No sé, lo podéis poner a 1200 para que sean 20 minutos, por ejemplo. Y también, pues bueno, podéis configurar aquí si se va a mandar un mensaje a la persona que, bueno, que se tiene que duchar. Y también, pues se puede activar y personalizar el mensaje que se les va a mandar a la gente que esté alrededor, ¿vale? Y que, bueno, va a empezar a sufrir náuseas. Trade Manager es un plugin que te va a permitir personalizar los tradeos que den los aldeanos en tu servidor. Si escribimos barra Trade Manager, nos va a aparecer aquí un menú que nos va a permitir personalizar todo esto mucho más fácil. Por ejemplo, podemos ir al armero, ¿vale? O como se llame. Y podremos activar y desactivar cada uno de los tradeos. Por ejemplo, si no queremos que las personas puedan tradear con los aldeanos para obtener armaduras de diamantes, pues simplemente vamos dándoles clic para desactivarlos. Luego, si pulsamos Shift y clic izquierdo, nos va a aparecer los encantamientos que puede tener esta armadura, ¿vale? Si queremos que, vale, sí, se pueda obtener una pechera de diamante tradeando, pero no queremos que tenga Unbreaking, por ejemplo, pues podemos desactivar aquí este único encantamiento. Y nada, es ir haciendo lo mismo con todos los aldeanos, ¿vale? Verificando qué cosas queremos que se puedan conseguir y qué cosas no queremos. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro Top Plugins. ¡Nos vemos allí!